A todos los bailes Amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la hacen lo que pido Está trastornado con su forma de bailar Las mujeres lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como la mueva el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Lleva las llamadas a San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar que no le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y mientras los bailes poste ya de vino Este bailador tiene corazón Es enamorado pero de montón A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas la hacen lo que pido Está trastornado con su forma de bailar Las mujeres lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como la mueva el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Lleva las llamadas a San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar que no le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y mientras los bailes poste ya de vino Este bailador tiene corazón Es enamorado pero de montón Este es mi sabor Este es mi sabor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, esa mechita! ¡Adiós, polo, te saludo! ¡Guapa! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí lo tienes Con sabor a mí Échale, compadre Muévelo, muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo ¡Ay, mamatita! ¡Ay, mamatita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guapa! Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el Bailador Llegó, llegó, Sergio el Bailador Ya llegó, Sergio el Bailador Lleva las palmas a San Nicolás Ya llegó, Sergio el Bailador Bailar que no le gusta más Ya llegó, Sergio el Bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y mientras los bailes poste ya de vino Este bailador tiene corazón Es enamorado, pero de un montón ¡Guévelo!